Aunque no lo parezca, la tecnología juega un papel bastante importante y fundamental en el mundo de Dragon Ball, ya que no todos son peleas o entrenamientos, sino que también muchas ocasiones se han necesitado de diversos artefactos o vehículos creados gracias a la tecnología y la ciencia, e incluso también pueden usarse para otros fines, como recuperar el estado de salud de algún personaje, encontrar las esferas del dragón, y en general cualquier problema que una pelea no pueda resolver. Centrándonos en el universo número 7, la tecnología es bastante curiosa, pues no está distribuida de manera realmente acorde como debería, ya que planetas muy primitivos como la Tierra cuentan con inventos extraordinarios que no se han visto en ningún otro de los 12 universos, incluso tampoco dentro de su mismo universo 7. Sin embargo, también tenemos otros planetas que deberían ser mucho más avanzados, como Namekusei, los cuales fueron capaces de construir naves espaciales mucho más rápidas que los de la Tierra, pero aún así vemos cómo es que su planeta está prácticamente vacío, sin rastro de avance tecnológico. En este video vamos a analizar y explicar las diferentes tecnologías que existen en el universo 7 del mundo de Dragon Ball, y también qué es lo que influye para que ciertos planetas no existan o avance la tecnología tan rápido, pero en otros de una manera mucho más rápida y exponencial, además de claro, también intentar darle un poco más de lógica. Vamos a empezar por supuesto con la organización que debería ser la más avanzada de todo el universo 7, y con esto nos referiríamos al ejército de Freezer. Tal vez en estos momentos suene poca cosa el ejército de Freezer, sobre todo porque se ha visto muy debilitado en la película de Broly, donde gracias a Shirai y Limo nos enteramos de que están pasando por dificultades para encontrar a miembros poderosos, lo que obviamente también significaría que la tienen difícil en cuanto a conseguir tecnología y poder adquisitivo. Sin embargo, en la época dorada, es decir, antes de que Freezer se enfrentara con Goku por primera vez, su ejército era algo realmente de temer, pues ya desde antes que accediera al trono, por así decirlo, su padre King Cole contaba con todo un imperio creado. La familia de los demonios del frío era la más temida no solo por sus poderes, sino también por la enorme riqueza que tenía y gracias al saqueo y venta de planetas, lo que les garantizaba tener a soldados más poderosos de su parte. Esto también les traía beneficios como alianzas con otras razas, que más tarde se convertirían en esclavos, y por supuesto, con todas las riquezas y poder adquisitivo que se conseguían obtener y la tecnología, pues no solo la conseguían o comprabas, sino que también tenían científicos trabajando para ellos en diferentes ámbitos. Freezer era el llamado emperador del universo, por esta razón su reino y su ejército era el más grande que existía, tanto que nadie se atrevía a hacerle frente, incluso los que sí eran capaces como Bills o los que Yoshi no lo hacían, porque prácticamente era la ley del más fuerte. Freezer se había ganado su lugar a base de poder y los dioses no tenían por qué intervenir en eso. En pocas palabras, Freezer era un hombre de negocios, un tirano que había logrado lo que tenía gracias a fuerza física, pero sobre todo y lo más importante, gracias a la ciencia y la tecnología, pues sin estas le hubiera resultado completamente imposible hacerse de un ejército para empezar. Sin el uso de la tecnología, Freezer no contaría con lo más importante de su imperio, que son las naves espaciales, pues sin estas no habría forma para que sus soldados se transportaran de planeta a planeta, e hicieran su trabajo, además de que Freezer tampoco podría transportarse cómodamente. Si bien Freezer es más que capaz de sobrevivir en el espacio sin problemas, seguramente su capacidad para desplazarse se vea muy limitada, además de que las enormes distancias entre el universo lo cansarían fácilmente, y sin duda, sin su enorme nave espacial no podría acompañarse de sus soldados, quedándose prácticamente solo y teniendo que hacer todo el trabajo el mismo. Además, tampoco podemos dejar de lado los diversos dispositivos que utilizan, como los rastreadores, los cuales eran vitales a la hora de combatir, pues con ellos se podía estimar el resultado de una batalla, las cápsulas de recuperación que podían cenar todo tipo de heridas, las armaduras flexibles que otorgaban gran resistencia, incluso pistolas de rayos, para los que no eran capaces de lanzar ondas de ki. Con todo esto, y además el constante dominio de nuevos planetas, lo que significaba que se podían obtener cantidades colosales de materia prima, y elementos que servirían para crear incluso tecnología de punta cada vez más avanzada. No cabría duda que el ejército de Freezer no solo sería el más poderoso, sino que también el más tecnológico. Sin embargo, parece que no pudieron aprovechar mucho ese aspecto. La tecnología era su ayuda principal, sí, pero se vio superada muy fácilmente por otras civilizaciones que eran completamente primitivas, y no contaban con tantos recursos. Pero sin embargo, lograban crear una tecnología similar. Primero las naves del planeta Namek, El pícoro original que llegó a la Tierra lo hizo en la nave que sus padres lo enviaron a la Tierra, la cual era tan avanzada como la del ejército de Freezer, pues la primera vez que la probó Bulma llegó a Júpiter en tan solo unos segundos, lo que le haría cientos de veces más rápido que la velocidad de la luz. A los Saiyajins les tomó alrededor de un año llegar a la Tierra, mientras que con la nave de pícoro Bulma calculaba que podrían llegar alrededor de un mes, lo que nos demuestra que estas naves sí que podían competir con la tecnología del ejército de Freezer, sin embargo, es raro que el planeta Namek se encuentre tan desolado y prácticamente no haya rastros de tecnología en él. Para que los Namekianos lograran construir algo así, deberían haber tenido una sociedad completamente desarrollada, incluso mucho más que la de los terrícolas, y deberían tener también científicos y expertos en campo de la ciencia. Sin embargo, por lo que vemos en la saga de Freezer, solo cuentan con pequeñas aldeas, que no hacen mucho en cuanto a la ciencia. La respuesta a esto podría encontrarse en el cataclismo que ocurrió en el planeta Namek, y la razón por la cual los padres de pícoro lo mandaron a la Tierra. Y al igual que en la historia de Superman, el planeta Namek corría el grave peligro de desastres naturales, y para salvar la vida de su hijo, estos lo enviaron a un lugar seguro. Al final, ese cataclismo no destruyó el planeta, pero tal parece que sí redujo la población en gran medida, y acabó completamente con la civilización, no dejó rastros de avances tecnológicos, y los Namekianos que quedaron no pudieron reconstruirlo. Aún así se ve algo de los conocimientos que quedaron, pues en una escena de Dragon Ball Z vemos cómo es que Dendez resuelve un problema de matemáticas junto a Gohan. Ahora que están comentando eso, yo también traje problemas conmigo. Creo que me pondré a resolverlos. ¿Qué? No me digas que en tu planeta también hay ese tipo de cosas. Por supuesto, si queremos ser unos buenos descendientes de la familia Dragon, tenemos que estudiar. Pero en el planeta Namek sigue sin haber nada de tecnología avanzada. Y del planeta Namek nos vamos a la Tierra, pues sorprendentemente aquí sin lugar a dudas es donde hemos visto muchas más aplicaciones de la tecnología. A pesar de que se considera un lugar muy primitivo y sin mucho valor, lo primero que tenemos en cuenta serían las cápsulas Hop-Boy, herramientas increíblemente útiles para transportar una gran cantidad de tipo de cosas de un lugar a otro, sin importar el tamaño o cantidad. Pueden transportar vehículos, casas grandes y cantidades de comida enormes. Sin duda, esta sería la principal característica y para lo que es utilizado como mayor ventaja. De esta manera, con tan solo un par de cápsulas podemos tener suficiente espacio para guardar absolutamente todo. Esta es una tecnología muy avanzada que interactúa directamente con las leyes de la física y la materia. Algo que no vemos ni con los Namekianos ni con el ejército de Freezer, a pesar de ser civilizaciones que estarían supuestamente mucho más adelantadas. Las cápsulas incluso servirían para almacenar los cuerpos de Krillin, Tenjihan y el Maestro Roshi cuando fueron asesinados, siendo lo único que hemos visto no se puede guardar, sea un ser viviente, un animal o humano. Lo siguiente sería el radar del dragón, el cual realmente no es una tecnología imposible o muy difícil de hacer. Bulma simplemente detectó la frecuencia que emiten las esferas del dragón y diseñó un dispositivo capaz de localizar esa frecuencia. Algo realmente fácil de pensar y que se extrañaría que no se le ocurría a alguno de los científicos del ejército de Freezer, pues sin duda pudieron haber sido creados con la tecnología que tenían y encontrar fácilmente las esferas en Namek. Luego de esto tenemos las habitaciones con gravedad aumentada, la cual la primera de ellas fue la que el padre de Bulma construyó. Esta nave se basó un poco en la tecnología que dejaron los Seajins cuando llegaron a la Tierra y también un poco de la tecnología que dejó Yaku en su manga. Aunque como Yaku no existía en esos tiempos, pues no lo tomaremos mucho en cuenta. Esa máquina no era realmente para entrenar, pero pues se le dio ese uso que fue bastante bueno. Lo siguiente sería la máquina del tiempo, que si bien aún es bastante confuso el uso, incluso para la Bulma del presente en el futuro, la Bulma de Trunks del futuro fue capaz de diseñar algo teniendo extremadamente limitados recursos. Lo que de nuevo nos hace preguntar si realmente el ejército de Freezer tenía lo último en tecnología y por qué eran superados tan fácilmente. Por último los androides, ya que son completamente artificiales como número 16 o biandroides como Cell, que fueron creados desde cero por una criatura combinando ADNs o los cyborgs como 17 y 18, que son una base humana, con características aumentadas gracias a la tecnología. Con esto sería muy fácil hacer un ejército de soldados con capacidades aumentadas, si tan solo humanos comunes y corrientes fueron capaces de convertirse en androides que superaban a Freezer. Es totalmente ilógico que se pueda hacer esto con tecnología de la Tierra. Hubiera sido más coherente que Jero se encontrara en los restos de la nave de Freezer o algo así. Hay que recalcar que Dr. Jero contaba con tecnología y recursos mucho más limitados, pero fue capaz de reconstruirse, construir más androides y aparte arreglar a estos. Incluso Whis se ha sorprendido con la tecnología de la Tierra, más específicamente con la máquina del tiempo. Pues a pesar de ser un ser cuyo entendimiento del universo supera a todos los demás del 7 con creces, le impresionó que Bulma del futuro podría construir dicho artefacto. La respuesta de todo a esto es básicamente que han logrado este tipo de avances siendo unos genios completamente, personas que, en lugar que se encuentren con pocos recursos, pueden crear un avance tecnológico increíble. La Tierra tuvo mucha suerte de tener no solo a Bulma y a su padre, que crearon la mayor parte de la tecnología, sino también a Jero, el cual nadie ha logrado hasta el momento en el universo 7 ser algo como él, como crear androides. De hecho, sin estas personas, la Tierra prácticamente sería muy parecida al mundo real, sin naves espaciales, cápsulas, autos voladores, etc. Por lo que la respuesta a esta incógnita no se trata realmente de todo el poder que pueda tener una civilización, sino del avance que pueda llegar gracias a los genios, y por todo lo que vemos, los del universo 3 son bastante pocos genios. Así que bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides déjanos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, Twitch, Tour y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black, y hasta la siguiente. Nos vemos, chao.